¡Hola! Soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¡Hola, Simón! ¿Estás listo? Diana, estoy más que listo. Me vine súper puntual porque no me quiero perder ni un segundo del documental Conectando Corazones y aprender muchísimo más de la ruta de la conectividad del Ministerio TIC. Además, conocer lugares de Colombia a los que no he ido. Así es, Simón. Este documental es un retrato del compromiso del Ministerio de conectar a más colombianos. De hecho, está a punto de empezar. Vamos con todo. Vamos a ver cómo conectamos a estos territorios y estamos de verdad muy comprometidos para llegar al 70% de conectividad en el país. Bueno, entonces estamos listos. Bueno, ¿cómo están todos? Esto es un gran logro, se los digo. Entonces necesitamos que nos apoyen. ¿Quién vino de Andy Ray? ¿Santiago? ¿Estás listo? Como siempre, ministra. ¿Quién vino? 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 El primer destino es Mocoa, vamos a ir a Putumayo y vamos a ver cómo realmente seguimos conectando este país en todo el territorio nacional. ¿No tienes que buscar la forma? ¿Quién vino? Bueno, Iván. Rablán. Tiene otra mía, Dios. ¿K Voula. ¿Y cómo vamos a verificar que esto sí lo estén poniendo? Hay que hay menos de 100 personas. Yo no voy a estar con esa despliega de que a mí no me gusta el sol, no me gusta andar sola. No, pero es la sola, me truco por la sola. Nada me va a pasar, o sea, yo le digo algo, yo le digo que no haya dispositivo, pero no es la cantidad, se lo juro, yo soy sencilla, se lo pido, se lo suplico. Sí, no, yo no voy a ir con una patrulla aladosa, sí, me voy a ir el tracito acompañándole, ya está. Sí, doctora, permítame, por favor. ¿Cómo están? Ah, y tú vives aquí, y ustedes dos, acá atrás. ¿Puedo entrar? ¿Me invitas a tu casa? Listo, vamos a entrar. Yo le había pedido una tabla a mi papá y mi papá me dijo que me la iba a tratar de conseguir. ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Pues a mí me gustaría ser doctora. ¿Te gustaría ser doctora? ¿Usted cómo se hizo la ministra? Yo desde que era chiquitica, chiquitica, estudiaba muchísimo y siempre me gustaba ayudar a los demás. Tú quieres estudiar medicina, yo quería estudiar derecho, porque yo sentía que con el derecho iba a poder ayudar más. Y así, poco a poco, fui ayudando, 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 y Dios me puso en este cargo para poder ayudar a muchos niños de este país a través de la tecnología y la conectividad. Como te estoy ayudando a ti, o sea, que tú vas a poder cumplir tus sueños también, ¿verdad? Y también tú tienes que ayudar a la gente, escuchar, ser buena persona, apoyar a tu mamá acá. Y ella tiene su tableta, listo, firma, ahora sí. Ahora que vengamos de regreso, vamos a parar punto por punto en esa carretera. Donde no hay... Exactamente. Yo sigo muy calladita, él se esconde. No, ministra, no. No se lo esconde ninguno. No, no, mira. Aquí estamos y vamos a seguir generando oportunidades para conectar en equipo, gobierno nacional, alcaldes y gobernadores, y la empresa privada, en este caso, la empresa de telefonía, conectar este país en el 70%. ¿Quién está como conviente que los operadores vieran? No, pues, ustedes vienen en la bolseta. Por eso, pero... No, pero ya trabajaron. Ya trabajaron, te vas a ir, no hay señal. Ya me estaba dando ataque cardíaco porque no veía montaña, no veía subida, no veía nada. Yo decía, pero esto, ¿cuándo voy a subir? ¿Cuándo voy a caminar? ¿Cuándo voy a correr? Yo tengo que ir a la antena. Entonces, vamos nosotros sin los operadores. Y que ellos lleguen cuando tengan que llegar porque la verdad yo sí tengo que ir a la antena. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y están estudiando? Sí. ¿Y ustedes han usado internet? No. ¿Ustedes saben qué es el internet? Es para descargar juegos, mandar talleres. ¿Alguno tiene computador aquí? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá tiene computador? ¿Y quién más tiene computador? Nadie más. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Como ya tú tienes celular y tú tienes un computador, vamos a ayudarles para que puedan tener una tableta. ¿Qué opinas? A ver. A ver. Gracias. Y con esa antena que van a tener ahí se van a poder conectar. Firme. Nos veo. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Es muy importante decir que ya estamos cumpliendo con las obligaciones de la subasta. Y aquí en el Putumayo son más de 70 antenas. Esto es trabajo en equipo y seguimos conectando el país porque recuerden que conectividad es equidad y hoy la conectividad nos genera oportunidades. Ya estamos de regreso. Pero mire lo que estaban diciendo. ¿Qué es eso? Que ustedes se quedaron porque necesitábamos una moto 650. Para traer al de Woh. Para traer. ¿Qué vamos a hacer? Para que todos tengan también señal si que valga la pena. Yo creo que el mercado solo se va a encargar. La gente va a decir, ah, mire, aquí entra. Sí, no necesitan tanta comunicación. Solamente en los sitios en que sean paso obligado de muchos usuarios va a hacer sentido que haya raro. Si no, no hace sentido porque se implementaron una funcionalidad técnica. A mí lo que me interesa es que el ciudadano esté conectado. Y quiero aprovechar, gobernador, y decirle que me voy a comprometer con el departamento de Putumayo para entregarle 2.000 computadores adicionales este año. Una cosa es uno hacer el trabajo desde un escritorio. Y otra cosa es ir al sitio, hablar con la comunidad, entender cómo les cambia la vida que de un momento a otro, sin tener nada, puedan tener acceso a internet que les abre un mundo de oportunidades. Eso no lo experimenta uno y no lo vive, sino estando en sí. Eso es lo que es valioso, es poner el servicio de infraestructura en esos lugares en donde de otra forma no hubiera habido servicio nunca. Bueno, estamos aquí en San Vicente del Coahuán para contarle a todos los colombianos cómo estamos nosotros transformando digitalmente a Colombia y ver cómo podemos seguir avanzando. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Hola. ¿Cómo van? ¿Usted te ayuda aquí con Putum? Sí, yo vivo hace cuatro meses con ayuda. Mataron a mi esposo hace cuatro meses y pues desde ese momento pues salimos desplazados de donde estábamos, quedamos todo y yo vivo acá con una prima. Sí. Trabajamos ambas en un hospital con Doña Zully. ¿Cuántos años tienes? Ella tiene 10. ¿Y tú cuántos años? Cuatro. Aquí me están contando que esta familia está conectada por medio de un operador local. ¿Por qué te cobras 50.000 pesos? Nos cobras 54.000 pesos. Sí. Solamente por el internet. Por el internet. ¿Y cómo es el internet? Cuéntanos. La verdad, con toda gente falla mucho porque inclusive hay muchas veces que los niños no pueden ingresar a clases porque no hay internet. Por eso quise venir acá para ver qué podemos inventarnos, donde podamos cobrar una tarifa mucho más económica de la que está pagando acá nuestra señora y que le llegue un muy buen internet, digamos, a estos hogares. La gente paga el internet por la necesidad del estudio de nuestros hijos, pero mucha gente de pronto deja de comer por pagar esta factura. Nos vamos a comprometer en traerle internet a los hogares subsidiados de estrato 1 y 2. Nosotros vamos a abrir un proceso pronto, en un mes. En ese proceso vamos a poner como un municipio a San Vicente. Firme, cuente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. De momento nos tomó de sorpresa. Nunca esperábamos esta visita tan importante y el apoyo tan grande que vienen a dar porque ya con esto ya es una ayuda muy grande para las familias de gastos recursos que necesitan para que sus niños estudien. Y pues es un proyecto muy excelente que gracias y que Dios los bendiga por traer esa bendición a nuestra comunidad. Los carros entran acá a Noruega para salir por su ciudadano. Buenas, ¿cómo están? Cuéntenos para ver porque no sabe. Queremos entender cómo funciona esto. Bueno, pues esta antena... ¿Qué alcance tiene? Las antenas tienen un alcance de 5 kilómetros en un ángulo de 90 grados. Y entonces 5 kilómetros es hasta dónde? Más o menos al calle. ¿Hasta la ceiba? No alcanza, no alcanza llegar a la ceiba. Sí, es poca cobertura. Más cobertura la antena. Santiago, aquí están diciendo lo siguiente, que el alcance que se esperaba no lo está teniendo. Ministra, alcalde a la antena la integramos yo creo que hace dos días. El 10 está integrada. Ya estamos en pruebas, estamos ajustando precisamente la cobertura de la antena. Walid, ¿qué contratamos nosotros? ¿Cuántos kilómetros contratamos nosotros? Nosotros lo que hacemos como ministerio es garantizar cobertura en una localidad específica. Si a ellos para cubrirla les toca colocar dos antenas, nosotros decidimos para dos antenas con tal de que cubra la localidad. Pues necesitaríamos de aquí a San Vicente por lo menos dos antenas más para cubrir todo el espacio. Y de aquí para Puerto Rico y con Itá le damos otras dos, porque aquí está muy menos la mitad. En el Caquetá tenemos un compromiso. Solamente este primer año son más de 100 antenas que van a quedar instaladas. Zonas digitales que también están funcionando. Y también nuestros niños y jóvenes van a poder tener chips para estar conectados con Colombia y con el mundo. Zonas digitales que también están funcionando. En la historia del colegio y en lo que llevo aquí, primera vez que nos visita un ministro, un funcionario del acto de gobierno. Y ministra, gracias por ese gesto que ha tenido. Querido rector, también gracias por abrirme las puertas de su colegio. Y a todos los estudiantes que nos acompañan. Yo me comprometo en conectarle el 100% de los colegios este año, pero usted se compromete en conectarle el resto de sedes urbanas. Y con eso, querido gobernador, de verdad estamos cerrando las brechas. Muchísimas gracias a todos, de verdad a los padres de familia. Protejan a sus hijos, cuídenlos, no los dejen solos. No hay nada mejor que escuchar a los hijos, no hay nada mejor que acompañarlos. Porque hoy, en esa formación, está el presente y el futuro de este país. Protejan a sus hijos, cuídenos, cuídenos, cuídenos. Se ha ocurrido para hoy en la tarde, ver varios puntos de conectividad, las antenas. Pero ahora tenemos un retraso desde acá. Pues vamos a ver cómo retomamos el viaje. Faltan dos días que vamos a llegar a nuestras zonas, que son Inírida y Bichada. En donde nosotros descubrimos todo el tema y obviamente voy a tener mayor incidencia y recepción con nuestra comunidad y con los beneficiados. Muy contentos de tener ese feeling con cada uno de nuestros usuarios, que son los que más necesitan los servicios. Hemos podido ver los diferentes ejemplos de conectividad que hay, como las necesidades que hay en torno al Internet fijo, al Internet móvil. Vamos a hacer un desplazamiento de aproximadamente una hora y quince minutos, dependiendo de las condiciones que nos den. Les agradezco no quitarse el chalejo durante el trayecto. Vamos con un bote de seguridad, vamos con un bote de transporte, vamos con el tiempo estricto y lo más seguro es que estemos regresando entre seis y media y siete de la noche. Acabamos de cerrar la conciliación con Andirred y eso va a permitir, esa conciliación va a permitir que la calidad de la prestación del servicio mejore considerablemente. La antena sí, efectivamente, ya está instalada, tenemos gran parte de la red instalada, sencillamente nos faltan transmisores, radio bases y que nos permitan poder poner a funcionar tanto esta vereda, como los corregimientos que necesitan el servicio, así como una mejor estabilidad para la región, tanto solo como Bichada, como Guainía y como todo lo que cubre el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. Mavicure, el chiquito que escala, mono el de la mitad y pajarito. Estamos muy contentos de estar aquí en el remanso, trajimos computadores, nos comprometimos con la conectividad y les vamos a cumplir a esta comunidad. Aquí estamos poniendo la cara y le estamos diciendo a nuestros niños que esos sueños que tienen los van a poder cumplir. Ellos también, los papás que fueron a trabajar hasta cogen una hormiga culona. Buenas tardes niños. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo no conocía esto, qué hermoso. Los invitamos a que pasemos allá a la cancha. Chicos, van a poder jugar con esta herramienta. Pero jugar para qué? Para aprender. Uno no solamente juega para divertirse, sino también uno juega para aprender. Y todos ustedes van a poder jugar para aprender y van a ver cómo esto les va a enseñar. Seguramente ustedes algunos están en tablas de multiplicar, otros están aprendiendo a leer, otros seguramente están investigando sobre la naturaleza. Todo eso lo contiene este computador que seguramente, aunque haga falta la conectividad que se la vamos a poner también, pero vamos por el primer paso, podían nuestros niños comenzar de verdad y hacer todo lo que quieran. Porque aquí están los sueños de ustedes, mis queridos niños. Yo me comprometo en que la señal de aquí a diciembre 31, esta comunidad tiene señal. O sea, ese es mi compromiso. Quiero ser completamente franca. Por eso estos computadores que les traje tienen todos esos contenidos para que los niños puedan estudiar a través. Ahora, sí, si lo puedo hacer antes, le doy la sorpresa. Tienes muchísimas cosas. Aprovechalo. Cacharrealo, 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 cacharrealo. Hasta que lo... Y yo te mando una persona en uno. ¿Para enseñarles? Sí. Capitán. Firme. Aquí me tienes. Estamos conectando todo el país en las zonas más apartadas. Vamos a seguir nuestra jornada y seguiremos trabajando para que el Guainía esté conectado con Colombia y con el mundo. Dúdenme ahí ustedes, que yo sé que aquí todos están vacunados. Sí, señora. Tranquilo. ¿Qué vas a decir? Yo soy Karen Agubiné. Bienvenido. Para que se acuerden de mi nombre, mi nombre es Karen. Yo no me llamo ningún ministro. Ministro para los ministros lejos. ¿Cómo están? Mucho. Ni su culpa. Sí, yo le estoy diciendo buenas tardes, bienvenida a la comunidad de nosotros y gracias por la donación de los portátiles de computadores para educar. Profe, mire, cada niño va a tener o una tableta o un computador. Es decir, tenemos 35. ¿Cuántos niños hay? 28. Esos siete que quedan, usted lo que hace es que hace como una biblioteca virtual para que las personas más adultas que quieran utilizar una tableta, quieran hacer algo, se la puedan llevar y la puedan devolver. Gobernador, yo sé que aquí la necesidad más sentida es poder estar conectado. Y nosotros estamos aquí porque tenemos soluciones concretas, soluciones claras para la comunidad. Ya a falta de tener internet van a tener dos soluciones. La primera, le vamos a conectar el colegio a los niños. Y adicionalmente la segunda solución, aquí tenemos al señor de Tigo que va a poner una antena aquí en este punto para que también le entre el celular. Esto no es nada. Esto no es nada que va a venir. Esto ya está contratado. Esto ya es un hecho. Así que hay que soñar en grande para hacer cosas grandes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. 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 A nombre del gobierno departamental, quiero hacer la bienvenida al departamento, señora ministra, y totalmente dispuestos a trabajar con ustedes hoy, acompañando en todo este recorrido. Es de mucho beneficio para mi departamento. Es importante decir que nosotros vamos a conectar 89 colegios en todo el departamento de Bichada y de esos 89 colegios tenemos casos especiales del gobernador y representantes donde están puestos de salud, está la base y están algunos otros sitios que también hemos identificado para este sector. La antena puesta, la modernización de la tecnología es mucho más sencilla. Es una obligación que tenemos con el ministerio y tenemos que cumplir. Lo que podemos mirar, que es lo que me pide la ministra, es revisemos para cuándo está programada y ver si podemos acelerarla, adelantarla. Santiago, yo quiero que sepan que esto es histórico, estamos en un momento histórico y hasta me dice, de emoción. Bueno, les quiero contar que yo voy a ser hoy la que va a manejar este helicóptero. Ya no es la charla, doctora. Bienvenidos, este es un helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea. El día de hoy vamos a hacer el vuelo Grupo Aéreo del Oriente a Cumaribo. El tiempo estimado de vuelo es 40 minutos y no tenemos ningún fenómeno de mal tiempo. Por favor, les vamos a entregar ya unos tapo-oídos para que los utilicen, por favor, para presión auditiva, cinturones todo el tiempo ajustados. Es un día histórico para nuestro departamento y es histórico porque sabemos que hoy inicia en gran parte la solución a esta dificultad. La aprobación de 31 antenas más para nuestro departamento, de las cuales 23 van a estar en Cumaribo, es muy importante. A nuestros niños, te siguen que obviamente queremos llevarles los sueños. Y esos sueños no solamente son con conectividad, querido rector. Esos sueños también son con tecnología. Confíen y sueñen en grande, que estoy muy segura que se van a convertir en las mejores profesionales, no solo de Colombia, sino de Colombia. Parece que no podemos salir de aquí y me está diciendo que tenemos que ver cómo hacemos para ver dónde nos quedamos a dormir acá porque el tiempo se está dañando y no es recomendable. Tenemos una gran dificultad en el servicio. Se pierde el servicio muchas horas. La cobertura es bastante deficiente. Estamos debajo de la antena y no tengo 4G. Y debajo de la antena. No hay ningún aparado de la radio. Todo sale por satélite. Y entonces, ¿y satélite es con...? Y satélite y el gancho de banda que consigo no me ha dado con el 4G. Me toca buscar una solución para poder conectar por radio la antena con el resto de la red. Me dicen que ya habían estado hablando con el coronel del Gauri para buscar una alternativa de 3 saltos terrestres para conectar el Gauri con la red troncal. Y que estaba viendo si asumía uno el ejército, asumíamos nosotros otro y estaba hablando con la gobernación a ver si la asumían. Cada de esos saltos es una antena de 100 metros como las que vimos en Guainí ayer de Andirred. Y le vamos a mandar a Elisa 15 computadores para la biblioteca. Es magnífico porque la sala de sistema cuenta con unos computadores que fueron dotados en el año 2010. A la fecha, pues ya están obsoletos. Ellos tienen que poner las antenas nuevas y las antenas tienen que estar actualizadas a 4G funcionando porque nadie les va a aceptar. La construcción de las antenas y no están funcionando como el ministerio solicitó que funcionara. Cualquier fortalecimiento, pienso yo, de esa red de transmisión será positiva. Y coordinamos un equipo de trabajo para evaluar las alternativas que involucre a la Fuerza Aérea, que involucre a la Gobernación y que los involucre a nosotros. Lo que podemos hacer es hacer una reunión de cierre con ese tema particular y qué compromisos tendríamos cada uno de nosotros para que le quede, digamos, quedar como con esas tareas. La Fuerza Aérea Conectividad es equidad. Así que les digo a todos los territorios de este país que seguimos trabajando, que seguimos incansablemente dando lo mejor de nosotros para conectar esos 15.000 colegios, para seguir conectando los 500.000 nuevos hogares subsidiados por el gobierno nacional, para que esas 3.658 antenas estén listas. El viaje ha sido impactante en todo sentido. La oportunidad de conocer sitios de Colombia, algunos que pocos colombianos han tenido la oportunidad de ver, es realmente relevante. Conversar con las personas, poder intercambiar opiniones, poder ver con qué alegría y con qué concepción de esperanza de un buen futuro reciben la conexión a la vida digital, la conectividad al mundo. Esta es la verdadera transformación que necesita Colombia, especialmente para los niños, para los que están empezando la vida. Esa brecha digital entre lo rural, lo urbano, entre las grandes ciudades y las pequeñas poblaciones es la que está cerrando Colombia con todo este programa maravilloso. De haber visto niños que no sabían qué es el Internet, niños que no conocían una tableta y darnos cuenta de la capacidad transformadora que tiene la tecnología, del poder que tiene lo que hacemos nosotros los operadores de telecomunicaciones, de mejorarle la vida a la gente. Yo creo que la ministra nos ayudó a volver a estar en contacto con las necesidades de las personas y recordar y recuperar un poco esa cercanía con la gente y acordarnos que lo que hacemos puede significar muchísimo para las personas, para nuestros usuarios y para las comunidades en las que operamos. De esa manera estamos conectando a Colombia. Este ministerio conecta, comunica y reactiva. A nuestros niños decirle que obviamente queremos llevarle los sueños y esos sueños no solamente son con conectividad, esos sueños también son con tecnología. De nada nos sirve conectar este país si no llega la tecnología para ustedes. Si ustedes de verdad no pueden navegar para consumir un Internet que les impacte su corazón, porque hoy el Internet impacta la vida de todos nosotros, de los mayores, de los pequeños, de las mujeres. Hoy el Internet es la fórmula mágica de generar oportunidades para todos. Simón, ¿qué te pareció el documental? Sencillamente maravilloso. Nuestro país es bellísimo. Y la tecnología y la conectividad cuando llegan a las comunidades definitivamente abren las oportunidades para todos. Me alegro que te haya gustado. Simón, ¿y ya has pensado qué quieres ser en el próximo capítulo? Yo creo que me gustaría ser un informador. Llegamos con TIC. ¿Y tú qué has pensado, Diana? Sigo pensando que sería interesante la experiencia de trabajar en un centro de relevo. Cualquiera de las dos es maravillosa. Les vamos a dejar las opciones en nuestras redes sociales para que ustedes voten y podamos saber qué vamos a hacer en nuestro próximo programa. Esto es Más TIC 4.0. Chao. Chau. Chau.